Shalom, bienvenidos a todos Bienvenidos a todos, Shalom En particular al llamado fiel y verdadero Rasteferri Muchas gracias a todos por la oportunidad de servirles Bendición Gracias, de alguna u otra forma no hubiera propósito No hubiera razón de existir Algunos de nosotros tenemos quizás carreras, familias Algunas otras cosas a las que nos pudiéramos retirar Es decir, otras cosas a las cuales nos pudiéramos regresar Si es que fuera la casualidad que eso se presentara como la última alternativa Cuál sería desafortunado Pero uno nunca sabe Qué circunstancias lo lleve al individuo A tomar Las acciones O tomar las medidas las cuales Algunos decidan tomar No estamos aquí para decir que es Bueno o malo Más Nos recordamos a nosotros mismos Que algunos de nosotros no tenemos a donde huir Algunos de nosotros no tenemos Fuera de esto Propósito Así es de que Afortunados somos Y agradecidos Porque sin un pueblo A quien servirle De que sirve Servirse a uno mismo Entonces damos gracias Estamos muy Muy Conscientes de que Esto no es Cosa Mía En lo personal Se Requiere de De Yejoa Nuestro Dios Cumplir su promesa A su pueblo Y si da la casualidad Que su pueblo Su pueblo Disculpen Se encuentre Como lo hemos expresado A nuestra hermana En lo personal Las almas Habitan A veces Aunque parezca error Otros cuerpos Pero es todo Cuidadosamente Fríamente calculado Como diría El chaplin colorado De hecho Todos mis movimientos Están fríamente calculados Así como los de Yejoa Nuestro Dios Y pues Esto es al propósito De traer salvación Al mundo entero Y si da la casualidad Que nuestro cuerpo En el que habitamos Se comunica A través de El idioma Español Incluso Yejoa Nuestro Dios Nos habría de Recoger Y reunir De estos lugares Un segundo Así es que Un momento De pues Nomás De reflexión Para reconocer Que Él Él Nos ama Y Nos quiere Si no fuera Así No fuéramos Enviados A Al servicio Ahora Habiendo dicho Esto Habla Raz Alonso Teferri Representando Reportando Para La Sociedad De León De la tribu De Judá Todavía Es domingo Son las Once Con un minuto PM Es julio Treinta y uno Dos mil dieciséis Vamos a Continuar Con este estudio Que queremos Traer al frente Porque lo hemos Mencionado En varias Ocasiones Hemos dicho Como Moisés No puede Entrar A la tierra De promesa Que es esto Como que no puede Entrar Moisés A que es debido Este juicio Pues En verdad Sabemos que Moisés Vive O sea Moisés No es que No pudo haber Entrado a la tierra De promesa Él obtuvo La promesa Está en la promesa Es parte de la promesa A través de él Incluso la promesa Es hecha posible A nosotros Aunque él No haya sido Esa misma luz La cual resplandece A través de cual Luz Resplandece Todavía más En completa gloria Aunque no es La misma imagen Y semejanza Del hijo del Dios viviente Y no es la majestad En alto Es decir Cristo en gloria Resucitado Perfecto Sin pecado A A dar vida A nosotros Es decir En el personaje Como el rey de reyes Dios Nuestro padre Santo Y querido O sea Aunque Moisés No sea esto Moisés No deja de ser De gran significancia Y muy importante Y pues La relevancia Siempre será presente De hecho Hay que no Olvidar El monte De la transfiguración Quien aparece En el monte Aparece Moisés Y Elías Y Elías Y Jesús Cristo En medio Aunque la voz Dice Este es mi hijo Síganlo a él Moisés sigue con vida Pues entonces Es preservado Así es de que No hay error No hay No hay malentendido En En el aceptar Que Moisés Pues obviamente Es parte de la promesa Y sí la ha obtenido Gracias A Jehová Nuestro Dios Pero No pudo haber entrado Según la palabra Escrita Según la ley De Moisés Según el Torah ¿Por qué? Pues esto es lo que vamos a Investigar Y esperemos traer claridad Respecto al tema Lo hemos mencionado Pero para esta presentación Tenemos Anotado Las referencias Que nos va a ayudar A verlo así Bíblicamente Repasando las escrituras En su exactitud Y dar luz a esto Que nosotros hemos expresado Ya muchas veces Pero recordamos Ahorita íbamos caminando Hace unos días Por un terreno Y decíamos ¿Qué gracias puede dar el hombre? Gracias recibimos Gracias De parte del Creador Dios Todopoderoso Que es bueno Entonces Recordemos eso ¿Cómo podemos dar gracia? Gracia es lo que recibimos Más podemos Hacer El Intento De empezar a entender Lo que Es Más grande De lo que somos Capaces De recibir Pero al menos Empezamos Con el entender Que es Cosa Su gracia Más grande De lo que podemos Comprender Esto Inicia un tipo De reverencia O sea Yo me puse a preguntar ¿Qué es gracia? ¿Cómo puedo dar yo Gracias? Gracias recibo O sea Pero de todos modos Gracias damos Libremente Hemos recibido Y así las Distribuimos Ahora Estamos en la lectura Semanal Rastafari Aunque para esta semana Pues se requiere estudiar La número 42 Los príncipes De las tribus Creo que es titulada Algo por ese sentido Negadoch Matot O matat Matot Creo que en el hebreo Negadoch En el Amharico Amarña Y Príncipes De las tribus Algo por ese sentido Pero Continuamos repasando En relación A lo que Al contenido Dentro de la lectura Semanal Rastafari Número 41 Que correspondió Al Shabbat Que pues ya Finalizó Ahora Recordemos que Pues Están en el Campo De Moab Junto al Jordan La última Estancia Habíamos mencionado Que esta es la Transformación En donde Se va A convertir Israel En un ser Espiritual Pero pues Primero Cruzando el Jordan Entonces Es muy Importante Entender La La persona De Moisés Y por qué Durante O dentro De este estudio Moisés Entrega su Oficio A su Estudiante Que ya Ha sido Su estudiante Por su Discípulo Ya lo ha sido Por bastante Tiempo De hecho Desde el principio Más que no nos Damos cuenta Bueno No vayamos tan lejos El libro del Éxodo Capítulo 17 Moisés Le dice A Josué Quien Su nombre Originalmente Era Oseas Le dice Elígete Hombres Capaces De Pelear Y pues Mantén Lucha Con los Amalequitas En eso Moisés Sube Al Monte Y pues Extiende sus Brazos Como Etiopía Apresurará Sus brazos A Jehová Nuestro Dios Entonces Es decir Que desde entonces Josué Es su Discípulo Pero en esta ocasión Se hace la transferencia El ser un profeta El ser El ser profeta Pues Es un oficio Y nunca Deja de haber profeta En el oficio Que no los reconozcamos Nosotros Es cosa Muy Punto aparte Pero siempre hay profeta De Israel Quien levanta Pues Las vestiduras De quien Replaza Pero todo profeta Debe de De subir de nivel Y continuar el crecimiento Aprendiendo de los errores Del maestro Para perfeccionar Esas Equivocaciones Y no cometerlas Por su parte Es decir Ser una Un ser refinado Una expresión del maestro Pero superado Ser más Y mejor El maestro Aprendiendo a través De la experiencia Del maestro Para empezar Y no a través De su misma Amarga experiencia Es la mejor Forma de aprender Podemos vivirlo Por experiencia personal Más que se recomienda Que se recomienda Mejor Aprender de aquellos Quienes ya la sufrieron Para evitarnos La molestia Del sufrimiento En nuestras vidas Personales Así es de que Libro de los números Empezando con Con el capítulo 27 De hecho Y pues Nos dan ganas De repasar Vamos a ver Los apuntes Que tenemos Porque creo Creo que teníamos Una presentación Ya alistada Porque hay ciertas Cosas que tenemos Que traer al frente Respecto A este estudio Y no vamos a estar Tranquilos Hasta que lo hagamos De hecho De hecho De hecho Quizás Como ya nos delatamos Bueno No sé si entrar Directamente Al estudio De Moisés O Vamos a entrar Directamente Al estudio De Moisés Y guardemos Aquellos otros Comentarios Para quizás Otra presentación Ahora Libro de los números Empezando con El capítulo 27 Habíamos mencionado Versículo 15 Empieza Lo que tenemos Por subtítulo En la Biblia Escofio Dice Josué Ungido O apuntado En lugar De Moisés Toma oficio Josué Entonces Esto empieza En el libro De los números Capítulo 27 Versículo 15 Veamos aquí Que tenemos En nuestros Apuntes Al parecer Aquí vamos A iniciar La lectura Algo que Gustaríamos Mencionar Bueno No sé Por qué Aquí tengo Bueno Vamos a empezar Con el versículo Mejor Versículo 12 Porque aquí En mis apuntes Tengo eso Así es de que Eso haremos Hago mención De que El salmo 106 Va perfectamente Acompañado Con este estudio Y con el que Acaba de Finalizar O sea Con el estudio Número 41 Y 40 Balak Y fines Se los recomiendo Se los recomiendo Porque da Iluminación Respecto A unas áreas Lo cual Sin el salmo 106 Pues Pueden Continuar En En oscuridad Y pues El salmo 106 Ilumina Aspectos Y características Y detalles Aunque parecen ser pequeños Pero hacen gran diferencia Así es de que Recomendamos Repasar Estudiar El salmo 106 En relación a Estas lecturas De Shabbat Lecturas semanales 40 Balak Y 41 Fines Finjas Ahora Podemos empezar Iniciar Por fin La lectura Y Regresamos Como habíamos dicho Libro de los Números Capítulo 27 Empezando Con el versículo 12 Vemos aquí Empieza diciendo Y Jehová dijo A Moisés Sube A este monte A Parri Y verás La tierra Que he dado A los hijos De Israel Y después Que la habrás visto Tú también serás Reunido a tus pueblos Como fue reunido Tu hermano Arrón Pues fuiste O fuisteis Rebeldes A mi dicho En el desierto De Zin En la rencilla De la congregación Para santificarme En las aguas A ojos de ellos Estas son las aguas De la rencilla De Kadesh En el desierto De Zin Entonces respondió Moisés A Jehová Diciendo Ponga Jehová Dios de los espíritus De toda carne Tiene varón Sobre la congregación Que salga Delante de ellos Y que entre Delante de ellos Que los saque Y los Introduzca Porque la congregación De Jehová De Yahweh No sea como Ovejas Sin pastor Y Jehová Y Jehová Dijo a Moisés Toma Josué Hijo de Nun Varón En el cual Hay espíritu Y pondrás Tu mano Sobre él Y ponerlo Haz delante De Eleazar El sacerdote Delante De toda la congregación Y le darás Órdenes En presencia De ellos Y pondrás De tu dignidad Sobre él Para que Toda la congregación De los hijos De Israel Y le obedezcan Y él estará Delante de Eleazar El sacerdote Y él preguntará Por el juicio Del Urrín Delante de Jehová Delante de Yahweh Por el dicho De él saldrán Y por el dicho De él Entrarán Él y todos Los hijos de Israel Con él Y toda la congregación Y Moisés Hijo como Jehová Hizo como Jehová Le había mandado Que tomó a Josué Y le puso Delante de Eleazar El sacerdote Y de toda la congregación Y puso sobre él Sus manos Y diole órdenes Como Jehová Como Yahweh Había mandado Por manos de Moisés La institución De Josué En lugar de Como habíamos leído aquí De Moisés Moisés es preparado Para lo que podríamos Interpretar Pues ligeramente Por falta de una mejor Expresión Su muerte Ahora Hay que aprender Acercas de Qué es lo que sucedió Quizás estos Estas referencias Que tengamos aquí Sean suficientes Esperemos que las sean Si no vamos a tener Que pues improvisar Respecto a Qué escrituras Nos hicieron falta Para poder Entender esto Mejor Y este tema Pues lo tenemos En memoria Pero vamos a confiar En que los apuntes Que hicimos Serán suficientes Aquí tenemos escrito Que nos vamos a dirigir Dentro del mismo libro De los números Pero en el capítulo 20 Nos indica aquí Nuestro apunte Que debemos iniciar Con el versículo Número 2 Pero vamos a recibir A revisar Nuestra Biblia Escofio En inglés Para asegurarnos Que así sea Como hemos escrito Y si Al parecer Si lo es Libro de los números Capítulo 20 Empezando con el versículo 2 Y parece aquí Que finalizaremos Con el versículo 13 Vemos aquí El subtítulo Que nos proporciona La Biblia Schofield En inglés Es los años De De la Wandering ¿Cómo se diría eso? Del andar Pues navegando Ahí como medio perdidos Nomás Estando dando Estar dando vueltas Como sin dirección Es decir Medio Medio perdidos Ahora dice La sed En Mirva Kadesh Nos da referencia Aquí a Libro de Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 51 Y Referencia Al libro del éxodo Capítulo 17 Versículos 1 El 7 De hecho Vamos a ver rápidamente Aquí que tenemos En el libro De Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 51 Nomás Por curiosidad Veamos aquí Dice Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno vamos a A dirigirnos A esa escritura Mejor Nomás para Asegurarnos Que cubramos Lo suficiente En respecto Al material Que presentemos Para Para hacer un justo Un mejor juicio Porque justo Es su palabra Por cuanto Prevaricasteis Prevaricasteis Contra mi En medio de los hijos De Israel En las aguas De la rencilla De Kadesh En el desierto De Zin Porque no me Santificasteis No me Santifiquestais Santificastais Obteis Nunca hemos sabido Realmente Como se pronuncia En medio de los hijos De Israel Verás por tanto Delante de ti La tierra Mas no entrarás Allá A la tierra Que doy A los hijos De Israel Que sucedió Aquí Que es lo que Está sucediendo De hecho Vamos a retrasarnos Un poco Diciendo En el versículo 44 Libro De Deuteronomio Capítulo 32 Dice Y vino Moisés Y recitó Todas las palabras De este cántico A oídos Del pueblo El hijo Su hijo De Nui Y acabó Moisés De recitar Todas estas palabras A todo Israel Y dijo Les poned Vuestro corazón A todas las palabras Que yo os Protesto Hoy Para que Las mandáis A vuestros hijos Y cuiden De poner Por obra Todas las palabras De esta ley Porque no Os es cosa vana Mas es vuestra vida Y por ellas Harais Promulgar Prolongar Los días Sobre la tierra Para poseer La cual Pasáis El Jordán El Jordán Y habló Jehová Moisés Habló Yahweh A Moisés Aquel mismo día Diciendo Sube a este monte De Abarrín Al monte Nebo Que está En la tierra De Moab Que está En derecho De Chérrico Y mira La tierra De Canaán Que yo doy Por heredad A los hijos De Israel Y muere En el monte Al cual subes Y sé Reunido A tus pueblos Al modo Que murió Arrón Tu hermano En el monte De Jor Y fue reunido A sus pueblos Entonces Que bueno Que nos fuimos Que fuimos Obedientes A ese A ese Llamado Y pues repasamos Esa escritura Vemos que Si tiene mucha Importancia De la cual Podemos Recibir Bastante En particular En relación Al tema Que traemos Al frente Ahora Entonces ya Podemos Tranquilamente Dirigirnos A esa Escritura La cual Habíamos Mencionado Libro De los Números Capítulo 20 Empezando Con el Versículo 2 Finalizando Quizás Con el Número 13 Y como No Hubiese Agua Para la Congregación Juntaron Juntaronse Contra Moisés Y Arrón Y regañó El pueblo Con Moisés Y Hablaron Diciendo Ojalá Que nosotros Hubiéramos Muerto Cuando Perecieron Nuestros Hermanos Delante De Jehová Delante De Yahweh Y porque Existe Venir La congregación De Jehová De Yahweh A este Desierto Para que Muramos Aquí Nosotros Y nuestras Bestias Y porque No nos Has hecho Subir De Egipto Y porque Nos has Hecho Subir De Egipto Para traernos A este Mal lugar Hacen la Pregunta No es lugar De cementera De icueras De viñas Ni granadas Ni aún De agua Para beber Y fueronse Moisés Y Arrón De delante De la congregación A la puerta Del tabernáculo Del testimonio Y echáronse Sobre sus Rostros Y la gloria De Jehová De Yahweh Apareció Sobre ellos Y habló Jehová A Moisés Diciendo Toma la vara Toma la vara Y reúne la congregación Reúne la congregación Tú y Aarón Tú y Aarón Tu hermano Tu hermano Y hablad A la peña Hablad A la peña En ojos De ellos Escuchen Claramente Libro de los Números Capítulo 20 Versículo 8 Dice Y hablá Hablad A la peña En ojos De ellos Hablad A la peña En ojos De ellos Hablad A la peña En ojos De ellos Y ella dará Su agua ¿Cómo dará Su agua A la peña? Hablad A la peña En ojos De ellos Tú y tu hermano Aarón Reúne la congregación Toma la vara Toma la vara Reúne la congregación Tú y tu hermano Aarón Y Hablad A la peña Hablad A la peña Hablad A la peña En ojos De ellos Y ella dará Su agua Y les sacarás Aguas De la peña ¿Cómo? Cuando hable A la peña Tomando la vara Reuniendo La congregación Él y su hermano Aarón Y hablando A la peña En ojos De ellos Y ella dará Su agua Y le sacarás Aguas De la peña De donde saldrá Agua de la peña De la roca Podríamos decir Y darás De beber A la congregación Y a sus bestias Otra vez Y hablad A la peña En ojos De ellos Continuando Entonces Moisés Tomó la vara De delante De Jehová De Yahweh Como él Le mandó Y juntaron Moisés Y a Arón La congregación Delante de la peña Y díjoles Oíd Ahora Rebeldes ¿Por qué dijo Rebeldes? Aquí está la cosa Pues lo tomó Personal Ya lo está tomando Así como muy personal Como si él fuera Gran cosa Él no es nada Sin la fuerza Que lo endeuda Con la capacidad De hacer Las cosas Grandes Que ha hecho Rebeldes ¿Os hemos de hacer Salir aguas De esta peña? ¿Tú qué vas a hacer Moisés? Junto con Arón ¿Quién te sostiene? ¿Y quién te entrega Con la fuerza Para poder Realizar las cosas Que has podido realizar? ¿Acaso viene de ti Moisés? No Viene de Jehová Nuestro Dios en alto Ahora Continúa diciendo Entonces alzó Moisés Su mano Y hirió la peña Con su vara Entonces alzó Moisés Su mano ¿Y qué hizo? Hirió la peña Con su vara Dos veces Hirió la peña Con su vara Dos veces No sé No estoy seguro Si hirió la peña Dos veces A la misma vez Es decir Un golpe Hirió la peña Dos golpes Hirió la peña O si El decir Que hirió la peña Con dos golpes O dos veces Es indicación De que se refiere Al primer golpe Que dio En la primera circunstancia En donde hirió la peña Resultado Resultando en agua Saliendo O fluyendo De la peña Esto no estoy seguro No sé No lo sé Pero Lo que sí es seguro Que hirió la peña Con su vara Dos veces Quizás una vez En Mirba En el libro de Éxodo Capítulo 17 Quizás Esta es la segunda vez O quizás Hirió la peña Dos veces En esta circunstancia Y la tercera sería Aquella otra vez Cuando hirió La peña La primera vez Pero Entonces Alzó Moisés Su mano Y hirió la peña Con su vara Dos veces Y salieron Muchas aguas Y bebió la congregación Y sus bestias Que es el problema Con el versículo 11 El problema Es que no obedeció A la instrucción Que encontramos En el versículo 8 Toma la vara Toma la vara Y reúne la congregación Tú y Aarón Tu hermano Aarón y su hermano De Moisés Reunieron la congregación Y Y hablad A la peña En ojos de ellos Moisés No habló A la peña En ojos de ellos Aunque continuó Resultando en que Pues La peña dio sus aguas Y todos bebieron Las bestias Y la congregación El detalle Está en el hecho De que Moisés No obedeció Con exactitud Lo que se le dio Por instrucción Se le dice Habla a la peña En ojos de ellos Habla A la roca A la piedra A los duros En ojos de ellos A su mirada A su vista Asimílate Encuentra la forma De reprender A tu prójimo No odiándolo En tu corazón Más tampoco Inculcando Pecado en ellos Habla A la peña A la roca A los duros Ámalos Demuéstrales A través del amor Hazlos entender En sus propios ojos Que entiendan Que puedan mirar A través de su mirada Que ven ellos Utiliza lo que ven Para hacerles entender Lo que deben ver Para que vean La cosa no vista La cual es El amor Que yo les entrego Pero habla a la peña Más que hizo Moisés Y rió la peña Con su vara Dos veces Bueno Continuando Versículo 12 Dice Y Jehová dijo a Moisés Y a Arrón Por cuanto no creíste En mí Para santificarme En ojos de los hijos De Israel Por tanto no Meteráis esta congregación En la tierra Que les he dado Porque no creyó Moisés Porque no creíste En mí Por cuanto no creíste En mí Por cuanto no creíste En mí Para santificarme En ojos de los hijos De Israel Por tanto no meteráis Esta congregación En la tierra Que les he dado Esta es la cosa No tuvo fe No tuvo confianza En Jehová Nuestro Dios Tuvo que confiar En su propia fuerza La cual no es fuerza Ninguna Ninguna fuerza es Ahora Creo que aquí Bueno Continúa diciendo Estas son las aguas De la rencilla Por las cuales Contendieron los hijos De Israel Con Jehová Y él se santificó Y él se santificó En ellos Ahora Aquí pasamos No creyó Moisés Se le dijo Hablat a la peña En ojos de ellos Más hirió la peña Vamos a ver nuestros apuntes A ver dónde Nos dirige Y pues Vemos aquí Que ahora sí Nos podemos Adelantar Al libro Del éxodo Capítulo 17 Vamos a Primeramente Voltear la página Aquí en nuestra Biblia Schofield En inglés Para ver Más o menos Que Hacer memoria Ahora dice Vamos a ver Vamos a ver Dice Redención Capítulo 17 Experiencia El octavo Nivel Del De la Pues del transcurso Del tiempo Del Journey Journey Del viaje Podríamos decir Set Dice aquí Set Tenían set Vamos a voltear Ahora sí Nuestras escrituras Versión Reina Valera 1909 Libro del éxodo Capítulo 17 Empezando con el versículo Número 1 Dice Y toda la congregación De los hijos de Israel Partió del desierto De Sin Curiosamente aquí Es escrito con una S Y en En la otra ocasión Fue escrito con una Z Sin duda Hay significancia Pero bueno Por sus jornadas Al mandamiento De Jehová Al mandamiento De Yahweh Y asentaron El campo En Refidim Y no había agua Para que el pueblo Bebiese Y altercó El pueblo Con Moisés Y dijeron Danos agua Para beber Que bebamos Disculpen Y Moisés Y Moisés Les dijo Por qué altercáis Conmigo Hace la pregunta Por qué tentáis A Jehová Por qué ponen A prueba Yahweh Así que el pueblo Tuvo ahí Zed de agua Y murmuró Contra Moisés Y dijo Por qué Nos hiciste Subir de Egipto Para matarnos De Zed A nosotros Y a nuestros hijos Y a nuestros ganados Hacen la pregunta Entonces Clamó Moisés A Jehová Diciendo Qué haré Con este pueblo De aquí A un poco Me apedrarán Y Jehová Dijo a Moisés Pasa delante Del pueblo Y toma contigo De los ancianos De Israel Y toma también En tu mano Tu vara Con que Heristes El río Y ve He aquí Que yo estoy Delante de ti Ahí Sobre la peña En Jorreb Y herirás La peña Aquí se le da La instrucción Herirás la peña Y saldrán De ellas Aguas Y beberá El pueblo Y Moisés Lo hizo así En presencia De los ancianos De Israel Y llamó El nombre De aquel lugar Masa Y Merba Por la rencía De los hijos De Israel Porque tentaron A Jehová Diciendo Está Pues Jehová Entre nosotros O no Al principio Israel Hizo tentación O tentó A Jehová Nuestro Dios Mas Quien fue El que no Creó En este caso Dicen Está Pues Jehová Entre nosotros O no Pero En el libro De los números Aprendemos Que Moisés Fue el Quien no Creó Pero Por qué No Creó En Que su debilidad Como hombre Sería Hecha Completa A través Del Espíritu Santo En esto No dio Gloria Y honor A Jehová Nuestro Dios Se limitó No No ejerciendo Completa Confianza En decir Bueno Mi debilidad Jehová La repone Con su fuerza Porque no por fuerza humana Mas por el Espíritu Santo Se lleva a cabo Su buena voluntad Y se Va a llevar a cabo Como se ha llevado a cabo Y siempre será Entonces Jehová Nota Que pues La incredulidad De Moisés Moisés No creó Esto ¿Cómo se relaciona? Se relaciona en el hecho Que aquellos Quienes basan su fuerza A la fuerza natural No pueden heredar La cosa espiritual Ustedes Piensan que Haile Selassie Primero derrotó A las fuerzas Del mal Al Vaticano Roma Al dragón A la serpiente El diablo A HaShetan Ustedes creen que lo derrotó A base De la fuerza Humana Claro que no El ejército Etiop Por lejos Estaba Vencido En la supremacía Del armamento italiano Del fascismo Y el Vaticano En su En su Pues No solamente En su fuerza Del ejército Militario En sus naves Del océano En sus avionetas De los aires En su tecnología Para destruir En sus venenos Que Que esprayaban Sobre el pueblo Bañándolos No solamente en esto Pero en su En su Potencia Su Su influencia Política Su influencia Religiosa Teniendo al Vaticano Para sostenerlos En decir Hagan Obediencia A nuestra A nuestra voluntad Que si no Lo hacen Nosotros Decretamos Que ustedes Son infieles Son impios Porque nosotros Somos Dios Sobre la tierra Estos son los Clamos del Vaticano Roma Y en su intento De establecer Un nuevo Imperio romano No solamente No solamente Fue en contra Haley Selassie Primero De las fuerzas Naturales O sea Fuerzas No naturales O sea Fuerzas Las cuales Son atribuidas A la fuerza Militaria Del fascismo Italiano Aliado con Vaticano Roma Somos una unidad Dijo Benito Mussolini Pero La fuerza Política La fuerza Espiritual La fuerza Religiosa La fuerza Económica Todo esto Derrotó Haley Selassie Primero No con la fuerza Humana Más en su fe Que donde Él es débil El Espíritu Santo Es capaz De hacer justo Juicio Y no defraudará Aquel Quien está conectado Con los cielos Porque será Bautizado No con el fuego Más el fuego Bautizará Aquellos Quienes son Debajos De las nubes Es decir Aquellos Quienes Son expuestos A la tempestad Pero aquel Quien está Sobre las nubes Quien es La vara Conectadora Quien es La conexión Perdida Que el hombre No ha podido Recibir La primera Fuerza La trinidad Ha manipulado A través De su fe Las fuerzas Superiores Las fuerzas Que están Establecidas Para ese momento Que la luna Y el sol Se detengan En su lugar Y digan Hoy le hacemos Servicio A este hombre Que es justo En su causa Para derrotar El mal No fue la fuerza Del hombre Natural Por cual razón Moisés No hubiera podido Llevar a cabo Esta ejecutus Ejecutación De la fuerza Dotada Al hombre Entregada a él Por parte De su creador Que es bueno Entregándole Toda autoridad Sobre toda la creación Hali Selassie Primero clamaba Su fe Y a través De su fe Movió montañas Movió gobiernos Movió corazones Movió los cielos Movió Los planetas Movió las estrellas Movió Toda la creación Y acomodó Las cosas A través De su sonido Poder Y palabra Lo cual Lo cual Dio Luz Y activó Las fuerzas Las cuales Lo sostuvieron Durante este periodo Él sabiendo Que habría de regresar Que al cabo Su causa Era justa Su valentía Era coraje Del bien Y David Incluso En el siglo 2000 Derrotará A Goliath A Goliath Moisés No pudo haber Logrado esto Porque se limitaba A las fuerzas De la ley Pero no pudiendo Ejercer Completa confianza En que Donde somos Débiles Jehová Está Presente Para dar Para que Gloria sea Él Al menos Que habríamos De decir Fue por mi Propia fuerza Que he derrotado Al dragón Del Vaticano Roma Y al fascismo Italiano Dirigido por Su cabeza Caída De Benito Mussolini Eso es lo que No quiere Jehová Nuestro Dios Para que nos va a poner En una situación Donde podamos Nosotros Clamar Que Ah Es porque Mi fuerza Personal Ha causado Este triunfo A mi nombre No sea Que quiéramos Nosotros Establecer Un nombre Por nosotros Mismos Y quizás De esta misma Manera Quiéramos Instituir Nuestra propia Escalera A través De la cual Llegamos A los cielos Esto no puede ser Bendito La autoridad Y la autoridad Ha sido entregada A quien ejerce La autoridad Respecto Y en línea Y en orden Como lo requieren Las fuerzas Que son superiores A aquellas debilidades Del mal Halis La primera fuerza De la trinidad Es quien Ha hecho Esto No por fuerza No por ejército Pero por el Espíritu Santo En el cual Dentro de él Está Estaba Y siempre estará Vamos a continuar Con este estudio Para verificar Que lo que hemos Testificado En realidad Es lo que Lo que dice Las escrituras ¿Cómo podríamos Ejecutar Esto? Pues Dentro de En el libro Del éxodo Vamos a encontrar Las respuestas A esas preguntas Que quizás Jamás se hayan hecho Porque él nos da La habilidad De poder Lograrlo Confiando en él Libro del éxodo Capítulo 4 Empezando con el primer Versículo Si no estoy equivocado Interesante Interesante Pero más que nada Revelador Iluminación Que recibamos Esto es Lo que hacemos Para esto nacimos Para revelar Los secretos De los cielos A través de la boca Del hombre Que el hombre Pueda entender A ver Libro del éxodo Capítulo 4 Versículo 1 Entonces Moisés Respondió Y dijo He aquí Que ellos No me van a No me creerán Vamos a pausar Por un segundo La Biblia Schofield En inglés Que utilizamos Nos da Un subtítulo Para este tema Nos dice Que hay dos Objeciones No es objeciones O sea Dos Dos excusas Dos excusas O sea Objections Así como que No Estoy en contra De esto Es lo que Lo que A ver Vamos a ver Pone por excusas No Esto no se puede Llevar a cabo Porque Trae al frente Dos excusas La primera Empieza con el capítulo 4 Libro del éxodo Versículo 1 Finalizando con el Versículo 9 La segunda excusa Es que Él no es elegante O eloquente Que no Bueno vamos a leerlo Porque no sabemos Traducir Ni objections Ni eloquence Pero la escritura Hará eso Por nosotros Entonces Moisés Respondió Y dijo He aquí Que ellos No me creerán Ni oirán Mi voz No le creerán Y no oirán Su voz Quizás esto Tenga que ver Con el Hablat A la peña Debes de Herirla Miren Israel es un pueblo Aquebrantado Si pedimos ayuda Es porque nos sentimos Defraudados del mundo Porque no No pertenecemos Al mundo Porque no tenemos Raíz En donde De donde Sostenernos Queremos Participar Y pertenecer A algo Pero no Somos conforme Al siglo Ni al mundo Entonces somos Gente oprimida Nos hace daño Nos molesta No podemos Vivir en paz Sabiendo que El mundo Es lo que es Que es esto Es un pueblo Aquebrantado Un pueblo oprimido Un pueblo que ha sufrido A un pueblo De esta manera Aunque seamos Tan duros Como la piedra Después de haber sido Lastimados una vez No podemos ser heridos Otra vez Porque así No vamos a aprender Habla A ellos Moisés Habla la peña Aunque sean duros Como la piedra Amalos A través de la fuerza Ellos no entienden Ellos evitan La fuerza Porque suficiente Rigor Han recibido A causa A causa Del esclavecimiento Esta gente Es de corazones tiernos Por eso Les duele La experiencia Esta gente Quiere hablar dulzura Quiere hablar Cosas positivas Y quiere hablar Vida Por eso es que Llaman a mi Esta gente Es gente Que actúa En formas De ejercer compasión Ejercerá Bondad Caridad Amor Perdón Comprensión Entendimiento Esta gente Sufre Porque el mundo Es cruel Más ellos No lo son Esta gente Sufre La consecuencia De ser Buenos Habla A la peña Por más duros que sean Son tiernos Por dentro Habla Ya han sufrido Suficiente Los golpes No Los lleva A la realización De las cosas Superiores Esta gente Desea Que Les expliques Que entiendan Hazlos entender Habla A la peña No la vuelvas a herir Una vez es suficiente Y el Cristo Que ha sido Ungido Jesús Su sacrificio Es satisfactorio Es eternamente O perpetuamente Eficaz No hay necesidad De herir A este pueblo Continuamente Habla A ellos Más aquí La primera excusa Que trae al frente Moisés Es de que No me Oirán Mi voz Así es de que Empezamos Empezamos a ver Que Moisés Tiene un temor A su hablar No se siente Con confianza No me van a escuchar Porque no me van a creer Esta es la excusa Que trae al frente Continúa diciendo Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es eso Que tienes En tu mano? Y él respondió Una vara O sea que Moisés Tiene una vara En su mano En la cual Confía mucho Porque es un hombre fuerte Un hombre natural Pero No confía En que Dios Estando con él Lo irá en su voz Muy interesante Entonces Y él le dijo Échala en tierra Y él la echó en tierra Y tornose Una culebra Y Moisés Huía de ella Entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano Y tómala por la cola Y él Extendió su mano Y tomóla Y tornose Para en su mano Por esto Creerán Que se te ha Aparecido Jehová El Dios De tus padres El Dios O la fuerza De Abraham La fuerza O el Dios De Yesehac Y el Dios O la fuerza La potencia De Yaikov La primera fuerza De la eternidad Y dijo Le más Jehová Mete ahora Tu mano En tu seno Y él metió La mano En su seno Y como la sacó He aquí Que su mano Estaba leprosa Como la nieve Y dijo Vuelve a meter Tu mano En tu seno Y él volvió A meter su mano En su seno Y volviéndola A sacar Del seno He aquí Que se había vuelto Como la otra carne Si acontecería Que no te creyeran Ni obedecieren La voz Pongan atención La voz O sea Hay énfasis En la voz De la primera señal Creerán La voz De la postrera Entonces Énfasis En la voz Algo que Obviamente Moisés No tiene confianza En su forma De hablar No tiene confianza No tiene confianza En su voz No cree Que haya autoridad En su hablar Quizás esto Nos ilumine Respecto a Lo sucedido Cuando se le dijo Habla a la peña No confió en Jehová ¿Por qué? Porque él es fuerte Él puede lastimar Más que hablar dulzura Hablar tiernamente Hablar Misericordia Compasión Amor Lo hizo Buen trabajo Hasta ese último momento Pero no vaya a ser Que toda gloria Sea retirada De él A quien se la debemos Acreditar ¿Por cuál razón? Causó que Moisés Cometiera Pues esa equivocación Para iluminar Con la luz Que ha elegido Luz sobre todas luces Es decir Para que Su majestad En alto Rey de reyes En gloria Glorifique a Cristo Jesús Ahora La segunda excusa Su hablar Versículo 10 Libro de El Éxodo Capítulo 4 Bueno de hecho Creo que me faltó Un versículo Dice Versículo 9 Y si aún no creerán A estas dos señales Ni oyeran tu voz Curioso como le dicen Ni oyeran tu voz Tomarás las aguas del río Y derramarlas Derrámalas En tierra Y volverse An aquellas aguas Que tomarás del río Se volverán sangre En la tierra Ahora si Versículo 10 La segunda excusa Entonces dijo Moisés Ay Señor Yo no soy hombre de palabras De ayer Ni de anteayer Ni aún desde que tú Hablas a tu siervo Porque soy tardo En el habla Y torpe de lengua Esta es la cosa Nuestras debilidades Él Las utiliza Para su gloria Así es de que Moisés cometió el error De no confiar en él Sabiendo de que Bueno si me muevo En el espíritu Lo que hablen Por tan torpe O tan tardado Que sea Ni hable Ni habla Pues Aunque no soy hombre De palabras Él en el espíritu Santo logrará Que Que su gloria Sea manifestada Porque todos van a saber Eh Moisés Moisés nunca ha confiado En su voz Moisés siempre ha sido Tardo de hablar Su lengua siempre ha sido Pues Ha sido torpe Él nunca ha confiado En su En su forma De expresarse Él nunca ha sido Hombre de palabras Ni ayer Ni anteayer Ni aún desde que Habla Jehová Su Dios Con su siervo Si en ese momento Hubiera hablado Moisés en el espíritu Hubiera convencido A todos De que Wow Jehová Nuestro Dios Él es Dios Porque mira Moisés Habló a nosotros Y vaya que Hermosura Y que dolzura Y que palabras Tan más Divinas Nos ha expresado Este hombre El cual nunca Ha podido hacerlo Entonces Los corazones De las piedras Habrían sido Tornadas A ternez O a tierneza Blanditos Y quizás Hubieran obedecido Y el agua Hubiera fluido Constantemente Pero aguas De vida Eterna Es decir Aguas vivientes Hubieran fluido De la peña Más Se hizo Temió Moisés Tuvo miedo Y no confió En que Jehová Era capaz De solucionar La boca Que él mismo Ha creado Con su propia Voluntad Y la creó buena Si hay defecto Es porque Lo ha establecido Para que en el superarlo Él sea glorificado No vaya a ser Que nosotros Pretendamos Ser gran cosa Cuando somos Más sus Humildes Siervos Y así debe ser Para esto nacimos Esto es nuestro derecho Reinar en su palabra Y obedecerla Es derecho nuestro Por nacimiento No en lo natural Más en En nuestra naturaleza divina Habiendo nacido de nuevo Nacido de arriba Dotados Y ungidos Con toda autoridad Para llevar a cabo Su voluntad Y si somos débiles En algún aspecto O característica De nuestra persona Entonces Habríamos de ser La herramienta A través de cual Defecto Se puede expresar La gloria Que gloria hay En En exaltar Una persona Al hablar Que es muy Buena Con palabras Más una persona Tardo Torpe En la lengua Y de De pocas palabras Quizás nunca De muchas palabras Ni ayer Ni anteayer Ni pasado mañana Ni Ni en el futuro Ni jamás Ni aunque el mismo Dios Todopoderoso Haga hablado A su siervo Si esta persona Puede hablar De tal forma La cual hubiera hablado Moisés Si es que Hubiera confiado En Jehová Entonces el pueblo Hubiera sabido Sin duda alguna Que Jehová Es Dios Ahora Continuando Continuando Nomás para Finalizar Podemos agregar A esto que Jehová le respondió Quien dio la boca Al hombre O quien hizo Al mudo Y al sordo Al que ve Y al ciego No soy yo Jehová De hecho Quizás No seas de muchas palabras Moisés Pero quien Hizo el oído El pone en los oídos Lo que sea su voluntad Que escuchen Aquellos que quizás Ni siquiera te escucharon A ti Más fueron movidos En el espíritu Porque tu Fuiste su cobertura En que siendo El líder Siendo quien Los guía Te entregaste En fe Eso cambia todo Eso cambia La forma en que Recibe Y la forma en que Se expresa la voluntad divina Porque si tu Estás de acuerdo A la voluntad celestial Es decir Toda Fuerza Superior O del mundo Elevado Más elevado Todas las frecuencias Más altas Aquellas Son Para ministrarte A ti Así es de que Quizás hayas dicho Palabras Que quizás Realmente No hayan tenido Mucho sentido Pero las fuerzas De De la creación Están a tu disposición Es decir Son manipuladas A tu Servir Porque están Para ministrarnos Y hubieran Transformado Cualquier tipo De vibración Que hubieras Hablado Con el sonido De tu palabra Hubieran Ellos Quien ministran A la creación Al Quien ha sido puesto Sobre autoridad Toda la creación Entonces Hubieran Transformado Esas vibraciones A una vibración A una vibración Aceptable Que se pueda recibir Y que haga el cambio Necesario Dentro de los De los seres Quienes son más Allegados Al instinto Al instinto Animal Es decir Si una luna llena Causa que un animal Se comporte de una forma Cuanto más Cuando uno Testifique en fe Y en verdad Lo que es La voluntad espiritual La voluntad buena Del creador Dios todopoderoso Cuanto más La luna puede Transformar O causar Junto con el sol Junto con los planetas Con las estrellas Y con todas las fuerzas Las fuentes de energía En la creación Cuanto más pueden Tornar A un hombre Allegado a su sentido Animalístico Recibir El mensaje Que lleves a cabo No porque tu mensaje Haga sido Pues perfecto Sino porque Has tú Sido la conexión Que da cobertura Al pecado del mundo A través de lo cual El pueblo Es hecho bendito No porque el pueblo Sea gran cosa Y no porque tú Sepas hablar Sino porque te entregaste Y obedeciste De tal forma Lo cual se requería De ti Y ejecutaste Superar Las causas Las leyes De la causa Y el efecto Una persona Que no sepa Hablar La ley La ley de karma Pues no permite Que sea recibido La lengua O el dicho De un tipo De estos Pero uno Quien está Por vara Haciendo conexión Conectando lo celestial Con lo físico De acuerdo Y conforme Al orden Que ha sido establecido Por el creador Que estableció Todas cosas Si uno está Alineado Con la voluntad Del Dios Poderoso Yajo Elohim Entonces habríamos Nosotros Recibido por heredad Nuestro derecho De reinar Pocas palabras O muchas Palabras feas O buenas O bonitas Habría Nosotros Habríamos nosotros Ejecutado Manipulación De las fuerzas Que son Para hacer La voluntad De Jehová Porque nosotros Somos firme En la fe Y por cual Hubiéramos Recibido Por resultado El cambio Necesario Dentro del pueblo Dirigido Por el buen Ejemplo Establecido No por Moisés Pero por Jesús Cristo Y confirmado En luz De su majestad Gloria Ya Rasteferri Así es Que podemos Continuar Diciendo Para ya Amarrar Este estudio Dice Versículo 12 Ahora pues Ve Que yo seré En tu boca Y te enseñaré Lo que hayas De hablar Aquí está el error Y esto es lo que afirma Su fracaso Ahora pues Ve que yo Seré En tu boca Que Compasión Más que error Hace Moisés Y te enseñaré Lo que hayas De hablar No te preocupes Yo estaré En tu boca Yo estaré contigo Yo creé La boca Yo creé Y los oídos Y los ojos Ellos van a ver Lo que yo les permita ver Ellos van a escuchar Lo que yo les permita Escuchar Aunque tú digas Una tontería Yo voy a hacer Que escuchen Mi voluntad Yo estaré contigo Y te enseñaré Las cosas Que has de hablar Este es el error Y él dijo Ay señor Envía por mano Del que has de enviar A Moisés Que idiota Te envía a ti Pero como me has Rechazado No entrarás a la tierra De promesa Porque te vas a echar Porque te vas a echar Hacia atrás Te vas a hacer Pequeño Cuando exija De ti Lo que ya me has Negado Lo que ya me has Desobedecido Así es de que Este es el error Moisés Desde el principio Rechazó El ser El enviado Diciendo Ay señor Envía por mano Del que has de enviar Entonces Jehová Se enojó Contra Moisés Y dijo No conozco yo A tu hermano Aarón Levita No tiene nada que ver Con Aarón Es de que Ay este idiota Ahora voy a tener que Transformar todo mi plan Voy a tener que Renovarlo Y pues Improvisar Dado a la incredulidad De este tipo Que puedo hacer Ya lo escogí Ay Muy enojado Dice Que hago Que hago Que hago Yo sé No tienes tu un hermano Que se llama Moisés No conozco yo A tu hermano Aarón Digo Y dice Levita Y que él Hablará Y aún He aquí Que él te saldrá A recibir Y en bien Y en viéndote Se alegrará En su corazón Tú hablarás a él Y pondrás En su boca Las palabras De todos modos Terminó hablando Moisés Y yo seré En tu boca Y en la suya Y yo os enseñaré Lo que hayáis De hacer Y él Hablará Por ti Al pueblo Y él te será A ti En lugar de boca Y tú serás Para él En lugar de Dios Con eso Vamos a finalizar Esperemos que Pues esto traiga Entendimiento Respecto al tema Y como Pues desde el principio Ya estaba Prescrito Que pues Moisés rechazó Y pues Por causa Por resultado Vemos los acontecimientos A que llevó Aunque Moisés No pierde La palabra Pues no más Disculpen No pierde La promesa De alguna Otra forma No estuviera presente En el monte De la transfiguración Pero pierde Ese Ese Esa Memoria Ese Recuerdo De ser El quien Dirigió Guío al pueblo De Israel A la tierra De promesa Se le Pues se le Removió Se le Se le Quitó Esa honra Pero pues Moisés No deja De ser Moisés Varón De Dios Pasamos Por lo pronto Shalom Chom Ch happened Chom 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 Gracias.